SEMANA SANTA RADIO, LA RADIO QUE SE VE PASO A PASO Buenas noches, les saludamos hoy desde la Parroquia de los Trinitarios en Córdoba, en la casa de dos de las hermandades con más arraigo popular de la capital, el rescatado y la hermandad del Cristo de Gracia, el Esparraguero. Van a estar con nosotros los hermanos mayores de ambas. Además, justo este mes se cumplen dos años del fallecimiento de Manuel Espejo Churumbaque, el gran cantaor del Jardín del Alpargate. Le vamos a recordar con la presencia de su hijo Rafael Espejo, heredero del arte de la saeta. Estará con nosotros también el locutor Alfredo Asensi, que este domingo va a realizar la exaltación de la saeta ante el Esparraguero, un acto promovido desde hace 33 años por la Federación de Peñas. Hablamos también con el pregonero de la juventud, Emilio González, y en este Día Internacional de la Mujer nos visita Ana María Criado. Es la exaltadora este año de la figura del Nazareno de Luz, otra cita anual que nace de la hermandad del Císter. Son algunos de los temas que hemos preparado en este cuarto viernes de cuaresma. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos. Comienza paso a paso. Pues en el aire rodeado, muy bien rodeado de cofradías, de cofrades, de gente muy interesante, de técnicos que ponen el corazón cuando hacen radio, como Kiki Herondegui, que realiza el programa, como Juan Manuel Rojas, que está en la unidad móvil, como Marisa Cejudo, que nos echa una mano, como Paco Villén, que está también pendiente de que todo paso a paso fluya. Y con Eva Pavón, Ester Ojeda, Miguel Ángel de Bajo, Rafa Fernández, Jesús Reina, Fernando López y José Antonio Luque, que les hablan en este momento, y que contempla no solo a mucho público, a muchos cofrades, sino a uno que es especialmente importante este año, porque es un cofrade ejemplar, ¿verdad, Rafa? Cofrade ejemplar, José Antonio, y ente ejemplar también de paso a paso, Luis Martín, bienvenido. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos los oyentes de paso a paso. Se puede decir claramente que este hombre es ejemplar, no porque este año que al tocarle la denominación acude a los actos, sino que somos testigos de que año tras año, siempre en paso a paso nos hemos encontrado en algún punto a Luis Martín. Y es que vayas a cualquier tertulia, vayas a cualquier acto, ahí está siempre Luis. ¿Por qué esa cercanía tan grande con la Semana Santa, Luis? Bueno, es que, como yo he comentado en alguna ocasión, voy a recibir cariño, voy a recibir amistad, y por eso yo creo que es lo que me hace acudir a cualquier evento que lleve el apellido Cofradía. Luis, de verdad, gracias por estar aquí esta noche, gracias por formar parte de la familia de paso a paso, y gracias por compartir con nosotros esos momentos, esas voces, esos recuerdos que nunca faltan en la historia de este programa, en esos 34 años de paso a paso, en la sintonía de Canal Subradio. Sí, porque tenemos una cantidad increíble de detalles que contarles a todos ustedes. Estamos con Antonio Criado, pero nadie lo diría, porque su cara va cubierta por un antifaz y se sonríe, se sonríe debajo del antifaz. Bueno, una restauración que es la Virgen de los Dolores de Fernández Núñez, ¿no?, este año. Sí, sí, ese es lo último que ha hecho ahora. Que hay que añadir a ese largo elenco de actividades, ¿no? Unas pocas, unas pocas. Y ahora, de momento, con la vara delante de este Cristo de Medinaceli. Que sea el mío. El Cristo de Medinaceli, bueno, el rescatado cordobés, el Cristo de Medinaceli, que ahora está haciendo el giro muy suave, es un Cristo muy pesado, va a ruedas todavía, todavía porque creo que solamente en dos años hay la intención por parte de la hermandad de ponerlo a costalero, ¿no? Pues sí, tenemos el proyecto, pero cuando han visto cómo se ha quedado este año el pasto, que lo he remozado un poco, he sido yo el que lo he arreglado un poco también, parece que se ha quedado un poco más frío, ¿no?, de ver que está tan bueno el pasto. Sí, la verdad es que está bastante bien de conservación. Pues sí, es que le he dado un buen repaso y se ha quedado bastante bien, ¿no? Este es el otro Jesús Reina, parte también del equipo de Paso a Paso en los primeros años. Y, Rafa Fernández, Antonio Criado, un imaginero cordobés, un restaurador, ¿no? Antonio Criado, José Antonio, aparte de ser mi tío, un gran enamorado de la figura que tenemos junto a nuestro otro derecho, nuestro padre Jesús Nácer en el rescatado, y Paso a Paso tiene la suerte de ese archivo magnífico que tiene, recuperar esas voces de grandes enamorados de nuestra Semana Santa aquí en Paso a Paso. Pues si tenemos de frente al rescatado, a nuestro alrededor, presidiendo el altar mayor, tenemos a ese tarasco, a ese Cristo de los esparragueros, el de los grandes brazos abiertos, que en 1997 llegaba así al Jardín de la Próregate. Vale, que adelante, corazón. Bueno, bueno. En el frontal del paso, la Virgen y la Santísima Trinidad. Bien, sobre los pies. Ole, ole. ¡Ole, ole la gente buena! ¡Un puntito de frente! ¡Un puntito de frente! ¡Esta melena, hermanos! ¡Cómo se mueve esta melena! ¡Llega adelante, Guille! Los característicos espárragos que colocan los hermanos sobre el calvario del esparraguero se cimbrean y se enroscan entre los brazos y soportan las tulipas que iluminan al Señor. ¡Llega a la izquierda por pared! Ya ha llovido desde 1997 y también desde el momento en que los micrófonos de Canal Subradio de Paso a Paso recogieron un Marte Santo hablando de la Hermandad de la Sangre a Fray Ricardo. Es una cosa inusitada porque una primera salida y además un Cristo que no se ha visto nunca en la calle pues no se espera que haya habido esta enorme multitud que ha tenido durante todo el recorrido y ahora Capuchino aquí está, aquí está. Lo que sí es cierto es que el Señor de la Sangre estaba en el corazón de muchos cordobeses y de muchos cofrades hace mucho tiempo. Sí, porque la imagen aunque sea mi cofrad ya lo digo realmente la imagen es una gran pieza una gran obra de arte religiosa y además con una fuerza que transmite como una especie de llamada de sentimiento y la gente quería verlo y es verdad que el tiempo ha ayudado. Yo quiero decir que en la misa que ha habido antes de salir la cofradía yo a la Virgen le pedí casi casi tragándome un poco las lágrimas pensando que no podría salir como estuvo toda la mañana y como estaba todo el mapa de Andalucía le dije pon madre mía la tarde del color azul de tu salla y la noche del color azul de tu manto este fin de semana desde luego la lluvia afortunadamente nos visita porque la lluvia es muy necesaria lo que ocurre es que habrá actos de agendas cofrades que tendrán que modificarse insisto bienvenida la lluvia pero ténganlo en cuenta porque esa es la previsión para este fin de semana que estamos comenzando desde Canal Sur Radio desde Paso a Paso con Eva Pavón buenas noches buenas noches vienes ahora mismo del acto en que se ha presentado la revista Córdoba Cofrade efectivamente en que además de colaborar este año con fotos pues has escrito también un texto un pequeño artículo sobre lo que realmente hacemos los fotógrafos durante la Semana Santa que es detener el tiempo detener el tiempo sepan ustedes que Eva nos ayuda en Paso a Paso muchas veces a detener el tiempo y es lo que yo querría que detuviéramos el tiempo ante nuestro padre Jesús Nazareno rescatado cuyo hermano mayor Miguel Ángel Lopera Arias también está con nosotros Miguel Ángel buenas noches buenas noches Antonio que difícil detener el tiempo pero me consta en el caso de Eva que lo detiene muchas veces en su vida a pesar de que siempre vas corriendo de un lado para otro porque cuando entras en esa capilla y te encuentras con el señor de Córdoba con tu Nazareno rescatado el tiempo se detiene haznos la foto del rescatado y su hermosura amarga al lado de esa virgen de la amargura que es una auténtica belleza para mí el señor igual para miles de cordobeses es la serenidad es la paz es el sosiego entrar en su capilla y rezarle y ponerte bajo su mirada te imprime calma en la tempestad en la vorágine de la vida que allá vamos corriendo él te da te da la impronta de la paz a ti quien te envenenó en esta cofradía quien te hizo que nunca te separes del rescatado y la virgen de la amargura yo venía desde pequeña desde hace muchísimo tiempo a mí la semana santa me ha gustado desde siempre desde muy pequeña vengo de una familia cofradía sí que es verdad que mis padres no son practicantes de cofradía o sea cofrades pero a mí la semana santa de siempre me ha llamado muchísimo la atención y el señor de Córdoba yo venía todos los viernes a traerle sus flores a pedirle o sea era como visita obligada venir a ver al señor si había una semana que por lo que sea no podía venir como que me faltaba algo y ya no has parado nunca ya no he parado nunca y espero no parar nunca Miguel Ángel ¿cómo va la cofradía? ¿cómo va la hermandad? cuéntanos este año cómo se nos presenta esta cuaresma en la hermandad del rescatado pues la cuaresma va este año bastante apretada bastante apretada de tiempo porque las dos semanitas hasta que hemos perdido nos tienen de cabeza un poco pero bueno ahí vamos luchando contra el reloj y preparándolo todo y trabajando mucho lo de que hemos perdido se refiere a que la semana santa se ha adelantado claro este año mucho se ha adelantado pues hemos perdido dos semanas que parece que no pero llegaron los reyes magos se marcharon y ya estábamos preparando prácticamente lo todo la carroza este año pues fue bajarnos de la carroza y liarnos ya con los prepartigos de la estación de Perités este año se comenta que en todas las hermandades hay un aumento notable de hermanos y de nazarenos en el rescatado eso se está notando sí también también hemos empezado el reparto y prácticamente no quedan equipos para los hermanos nuevos que vengan a procesionar por primera vez ¿y eso por qué? no lo sé nosotros hemos hecho más equipos el año pasado se hicieron más equipos y hay no sé un aumento de nazarenos que genera pues la cofradía viene estupeñamente y ya es cierto lo que tú estás diciendo que también para toda la cofradía hay un cierto aumento en nazarenos en toda la hermandad Miguel Ángel y la cuestión de los penitentes ¿cómo se ha digamos estabilizado ya? la cuestión de los penitentes se estabilizó porque yo creo que ellos se han concienciado de que no pueden meterse detrás del señor porque partirían el cortejo entonces también tienen la opción de cumplir sus promesas el día de la vía cruz y que el viernes de dolores que ahí todo el mundo puede participar y ir atrás del señor sin ningún tipo de problema y se ahorran los agobios las bullas y lo que son lo que es una estación de penitencia en la calle de nueve horas en este caso y pensando en la estación de penitencia del próximo domingo de Ramos ¿hay algún cambio especial? ¿hay todo con la normalidad habitual de otros años? no, en principio como todos los años sí hemos retocado un poco el horario tanto de salida como de entrada se han ajustado los tiempos pero en general es todo lo mismo es decir que disfrutaremos ojalá del señor de Córdoba en la calle y quien quiera hacerlo como penitencia aunque se ofrece la oportunidad y la posibilidad ya lo estamos comentando de ser hermano de la cofradía pues también como penitencia se puede hacer se puede hacer detrás del último paso que sería detrás del palio o bien quien quiera lo puede hacer cumplir su promesa el día del viernes de dolores en el vía cruz y del señor ¿y ocurre que cuando se llega a la carrera oficial? cuando se llega a la carrera oficial los penitentes no pueden pasar a la carrera oficial con lo cual se deben de salir y volver a entrar una vez salga de carrera oficial o mejor ya en lo que es la calle de la feria insistimos eso que al principio parecía que iba a ser muy extraño se ha automatizado la gente ya lo sabe y no hay ningún problema yo creo que si la gente lo ha asimilado lo tiene claro tiene la opción de acompañar a la cofradía de atrás del palio de atrás de la virgen y si no pues pueden cumplir las viernes de dolores como te he comentado antes ¿a ti Miguel Ángel quién te enamoró de esta cofradía? a mí es como se suele decir la madre me llevó al hijo yo con 14 años entré de costalero en la primera cuadrilla de María Santísima de la Amargura y por las áreas de la vida he terminado hermano mayor de la cofradía yo entré aquí de costalero y poquito a poco poquito a poco nosotros no éramos hermanos cuando entramos no éramos hermanos de la cofradía y con el tiempo nos hicimos toda la cuadrilla hermanos en el año 91 y a partir de ahí pues soy del rescatado ¿y de nazareno de hermano de luz? no yo cuando entré de hermano mayor cuando ya me ratificaron el cargo yo era contraguía del palio de la virgen y una vez entré de hermano mayor consideraba que mi sitio no era ese mi sitio era vestir el hábito de la cofradía porque por unas circunstancias o otras pues casi 25 años que el hermano mayor nunca salía de nazareno y yo pensaba que el hermano mayor tiene que ser el hermano mayor de toda la cofradía entonces no sólo de los costaleros ni de las cuadrillas entonces dejé mi sitio y me vestí el hábito de nazareno claro porque al final al final esa es la figura fundamental de una hermana de la cofradía el nazareno el hermano de luz exacto pues de eso importante y necesario pues de eso mira aquí Rafa me presenta una papeleta de sitio esta papeleta de sitio Rafa cuidado hay que tratarla con un cuidado franciscana hermandad del santísimo sacramento y cofradía nazarenos de la santa cruz en el monte calvario y maría santísima de la soledad papeleta de sitio viernes santo 29 de marzo de 2024 y ahí estarás llueva trono o relampague para mí José Antonio no es un papel cualquiera para mí es una escritura pública que me permite en propiedad tener mientras la salud me lo permita un espacio reservado en el cortejo del viernes santo ahora pero anteriormente en mi infancia mirando a Jesús rescatado recuerdo como la acompañaba con mi esclavina y eso es lo que vamos a charlar ahora con mi prima Ana María Criado Ana María Criado que fíjense ustedes hoy es el día de las mujeres felicidades a todas las mujeres también a todas y de manera especial y a las mujeres que pululan en el entorno de las cofradías y digo eso porque es la primera vez que en la exaltación que le ha mandado el cister puso en marcha queriendo destacar que la figura más importante de un desfile profesional es el nazareno es la fundamental pues es la primera vez que esa exaltación se le encarga a una mujer así es que aquí está Ana María Criado que mañana a partir de las nueve menos cuarto en Capuchinos va a tomar la palabra haciendo esa exaltación del nazareno buenas noches bienvenida muchas gracias bueno es que si no hay hermano de luz falta lo más importante ¿no? hombre yo creo que es una figura imprescindible dentro de los cortejos un nazareno si no hay nazareno no hay cofradía en la calle pero un nazareno hasta que cumples los dieciocho años y a partir de ahí si te vi no me acuerdo hombre eso es lo que hay que intentar que no sea algo efímero de moda sino que eso se perpetúe en el tiempo y que haya solera ahí en los últimos tramos es que cuando efectivamente cuando se se quita el cubre rostros casi siempre ves caras de gente muy joven de chaval los chavales niños casi y cada vez las personas mayores deciden que aquello ya pasó para ellos yo reivindico siempre eso que salvo la salud pues todo el que quiere ser o sea todo el hermano de cualquier cofradía tiene que ser nazareno aparte bueno ya de lo que conlleva también ser costalero acompañando con la banda pero el nazareno es una figura fundamental ¿cómo lo vas a reivindicar? pues como te estoy diciendo lo estoy reivindicando sobre todo como figura fundamental es una figura imperturbable que llueva truene siempre está ahí otra mujer ¿por qué no le pasas el micrófono a a Esther y que nos cuente que se siente cuando una va bajo el cubre rostro pues yo creo que anónima ya no sabes si eres hombre o mujer ya no si eres joven o mayor efectivamente yo creo que es un pluy que además es muy necesario que padecemos en los últimos tiempos pues muchos afanes de protagonismo muchos egos exacerbados que al final pues pretenden robarse el protagonismo de quienes verdaderamente lo deberían de tener que son los titulares y así que yo también estoy completamente de acuerdo en que la figura del nazareno es trascendental y que luego todos estamos de acuerdo nos gusta ver cortejos nutridos de nazareno le da empaque a la hermandad entendemos que hay apoyo nos gusta verlo a todos pero no creo que exista esa concienciación de cara al nazareno y la verdad es que a mí me resulta un poco doloroso la verdad pero desde dentro vivido desde dentro yo creo que es totalmente distinto y muy positivo porque da lugar a conectar a estar en sintonía con tu con tu titular para vivir tu estación de penitencia que al final una estación de penitencia se nos olvida claro es lo que yo quería preguntaros durante el trayecto de una estación penitencial el nazareno está rezando está orando o está mirando a ver qué pasa por la calle hombre de todo hay de todo hay supongo pero yo creo que sí que en el momento que te baja el antifaz creo que entra en ese momento de reflexión de dar una vuelta a lo que has pasado durante todo el año y creo que ese momento interior es muy bueno para el nazareno para el que realmente vive el ser nazareno y hay momentos duros estoy seguro que Ana mi prima Ana mañana va a contar esas vivencias José Antonio los que llevamos muchísimos años vistiendo el hábito nazareno cuando volvemos a colocar nuestra túnica nuestro cubre rostro es volver un poco a la infancia recordar esas caricias de pequeño ese cubre rostro ojalá contase algún día todos esos silencios que hemos ido acumulando durante muchísimos años y esto seguro que Ana María mañana y la iglesia de Santo Ángel va a contar esas vivencias que como tú sabemos tú y yo hemos gracias también a personas como tu padre nos hemos enamorado de ese hábito nazareno y seguro que va a estar presente también mañana imagino Ana María pues yo te deseo lo mejor espero que que mañana pues disfrutes muchísimo disfruten muchísimo los que te los que te escuchen y luego sobre todo disfrutes cuando todo eso que ahora expresas con tu palabra lo vuelvas a vivir un año más bajo el cubre rostro porque tú tú a qué hermandades estás vinculada al rescatado y a merced y a la merced y o sea que mercedaría también domingo y lunes domingo y lunes domingo y lunes lo que pasa que a mí las fuerzas no me acompañan el lunes ya bueno pues pero bueno mi corazón está con ello el corazón está ahí que es lo importante pues ya saben ustedes en el día de la mujer la primera mujer que realiza esa exaltación muchísimas gracias a vosotros son las diez de la noche veinticuatro minutos esto es canal sur radio esto es paso a paso qué privilegio estar ante ese cristo de gracia ese señor de los esparragueros el tarasco de cañaeja que tiene los brazos abiertos en un abrazo en el que cabe toda Córdoba y ese es otro de los grandes protagonistas de esta noche porque lo tenemos situado en el altar mayor estamos en una situación privilegiada entre el rescatado y el y el santísimo cristo de gracia del que este fin de semana pues se van a vivir momentos junto a él muy muy importantes entre ellos los que comentaremos después dedicados a la saeta y yo quería saludar a a josé maría gisbert que es el hermano mayor josé maría buenas noches bienvenido buenas noches muchas gracias y aquí está tu bueno vuestra casa oye qué hermosura de de altar con el cristo presidiéndolo con esos brazos como tú bien has dicho enormes que quieren abrazar a todo el mundo y que con esa serenidad que tiene en la cara en su en su propia muerte unos brazos de los que estamos tan necesitados donde hay tanta separación tanto conflicto tanta guerra tanto enfrentamiento tanto sin sentido dice Dios mío de mi alma donde encuentro unos brazos tú los has encontrado en el yo lo encontré y hace mucho años en el cristo de gracia también decime una cosa que con esos brazos enormes el día que se baje y empiece a repartir también también puede ocurrir bueno como lo da la cofradilla como se presenta este año muy bien muy bien muy bien la locación lo que es lo que antes he estado hablando con Miguel Ángel estamos viendo todo un ascenso de Nazareno muy importante que que tendremos que ver para próximos años tocar horario y tocar cosas de esas porque la evolución está siendo muy grande ¿y eso por qué? ¿a qué atribuyes tú? yo sinceramente después de la pandemia empezamos a ver no solo nosotros sino en todo en todo lo que está relacionado con nosotros y la demás cofradilla ese aumento ese llamar a la gente joven que quiere entrar esas colas que no vivíamos hace muchos años no digo de los hermanos que ya salían antes sino esos nuevos que quieren que quieren entrar sinceramente no sé si es que la religión está tocando más a los jóvenes los padres pero sí es verdad que y benditas colas sí, sí, sí ¿y qué crees tú que les atrae en este momento? no lo sé José Antonio de verdad porque como bien había ya estaba hablando antes muchos van mirando Cés Costalero otros de la banda en este caso tenemos las dos opciones pero ahora mismo te puedo decir que casi un incremento de 100 no sabemos más hablando de la banda Rafa teníamos muy cerca de aquí ya no lo veo pero hemos tenido muy cerca está sonando la banda pero tenemos muy cerca a su responsable y queremos comentar que mañana va a haber un concierto ¿no? José María ¿a qué hora es el concierto? mañana a partir de las 8 y media la presentación del último trabajo de la agrupación musical se presenta una nueva marcha y va a ser un acto muy bonito muy bonito ¿a partir de qué hora? son 17 años 8 y media 8 y media de la tarde ¿esto lo han preparado precioso para que para que la banda pueda lucirse ¿no? sí sí además es su momento porque están en su iglesia delante de su titular delante de su titular y dan todo y dan todo bueno pues está por aquí Javier Romero Javier me alegro de saludarte ¿qué tal? buenas noches Antonio ¿qué tal? oye que no paráis ¿no? no paramos no paramos además estamos ya en la puerta de nuestra semana mayor y ya es todo ya un sprint final hasta tal punto no paráis que Quique Irandegui os tiene en primer plano y casi casi y casi nos cuesta Quique que casi nos cuesta entender escuchar a la voz del director de la banda bueno vamos a ver mañana el concierto ¿qué va a llevar? bueno mañana el concierto como siempre para nosotros el más especial de la cuarema sin duda porque a los pies de nuestro Cristo y gracias no podemos desvelar todo lo que vamos a hacer mañana lo entenderán todos nuestros seguidores porque vamos a desvelar el programa pero el programa no va a estar narrado por las marchas sino por los bloques en los que se va a dividir el concierto o sea lo que sí podemos asegurar es que como es tradición se van a tocar todos los estrenos de este año propios que la banda este año traemos cuatro marchas propias incorporadas al repertorio Albores dedicada al resucitado Martirum dedicada a Córdoba y a sus patrones Tú eres Victoria dedicada a la primera salida del Cristo de la Victoria de la O y mañana que se estrena la Tardecer de la Vida dedicada al Cristo de Gracia y basada en la obra de San Juan de la Cruz en una palabra que no paráis no paramos oye y hay gente que se quiere meter en la banda sí 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 y eso como se hace al escucharte seguro que alguna chica o algún chico dice yo quiero estar también en la banda del Esparraguero normalmente el el periodo más cuando más solicitudes recibimos es después de Semana Santa el lunes de Pascua ya tenemos abiertas las solicitudes a través de de la página web y ahí la pueden rellenar todos los que quieran formar parte de la banda tanto los que tengan experiencia como los que no tengan porque también disponemos de una escuela de música para poder enseñar a todos los que los que quieran aprender a tocar un instrumento en una palabra José María ahí puede ser ahí puede estar otra de las razones por las que la gente joven ¿no? se acerca al Esparraguero son muchas vertientes la verdad como te he comentado antes son 17 años 17 años que él fue precisamente uno de los miembros fundadores de la agrupación y es que todos los años tiene un montón de niños que ojalá pudieran entrar todos ojalá pero tiene una cantera una cantera impresionante pues Javier de verdad enhorabuena que tengáis una magnífica Semana Santa porque no paráis mañana es el concierto pero continuamente aparece vuestro nombre no sé si en Sones de Bondad el próximo domingo el tiempo permitirá justo hace un par de horas no han comunicado la hermandad que suspendía el concierto por el por el me lo decía esta mañana su hermano mayor y en fin ya lo confirmamos aquí no habrá Sones de Bondad porque iba a ser a la aire libre y lo previsto es que el domingo me lo confirmaba también Kiki Raundegui el domingo llueve o sea que ¿qué vamos a hacer? pero bueno a partir de ahora semana que viene ya con la salida del señor ahí está ahí ya nos quitamos la la espinita la espinita pues muchas gracias enhorabuena a ti José Antonio gracias José María muchas gracias gracias a ti siempre son las 10 de la noche 31 minutos esto es Paso a Paso Canal Sur Radio Zonas comunes obras, cobros, inspecciones ascensor, subvenciones tu comunidad necesita un administrador de fincas colegiado administramos su comunidad con eficacia, solvencia y garantía administrador de fincas colegiado la tranquilidad tiene marca es un consejo del colegio de administradores de fincas de Córdoba informes en el teléfono 957 47 34 31 o en la web cafcort.org una ciudad que se transforma un pueblo que le late el corazón que siente y vive música, arte, religiosidad, devoción semana santa de cabra en el corazón de Andalucía entre sierras y manantiales cinco siglos de tradición y cultura venga a vivir otra semana santa en cabra disfruta del sabor del auténtico aceite de oliva virgen extra Capricho Andaluz y de sus prácticos envases monodosis los únicos hechos con material reciclado en CaprichoAndaluz.com descubrirás un amplio surtido de formatos y sabores monodosis Capricho Andaluz un pequeño gesto para un mundo mejor seguro de hogar Cajasur cobertura para las cosas que importan tres años tranquilos tres años con mejor precio ¿Quieres saber más? Descúbrelo en Cajasur.es apartado seguro hogar promoción válida hasta el 31 de marzo Paso a paso la semana santa de Córdoba en Canal Sur Radio El 29 de marzo se cumplen dos años el 29 de marzo dijimos adiós a un hombre profundamente vinculado al Señor de los Esparragueros a su Cristo de los Esparragueros al que tantas saetas le cantó todo el mundo asocia este espacio este jardín del Alpargate con la voz del Churumpaque y hoy hemos querido recordar al Churumpaque no podíamos olvidar a un hombre que está vinculado no solo al mundo del flamenco en Córdoba en el año 70 y 83 creo en el concurso nacional de arte flamenco consiguió el premio a los cantes de Córdoba y tiene una carrera amplísima dentro del mundo flamenco pero claro cuando llega la cuaresma era su Cristo de los Esparragueros y era su María la Talegona y era su voz yo nací en la pasada de los Padres Gracia en el Alpargate y ahí salía la cofradía de los Esparragueros Santísimo Cristo de Gracia y salía también el Señor rescatado y entonces ella iba a las dos cofradías a cantar allí entonces yo con 6 o 7 años me encantaba porque yo me vivía pegadito donde paraban el paso y tenía 6 añitos 7 y aquello a mí me volvía loco cuando yo cruzaba que bomba bonita que bomba preciosa un chiquillo que yo era y de ahí empezó mi afición al cante o sea que a usted le envenenó al cante con María la Talegona yo me coloqué ya con 12 años o 13 en una carpintería y yo siempre estaba ligando ni cosas como aprendí y yo siempre estaba cantando saeta de la Talegona pero en cualquier tiempo tanto así que decía mi madre al maestro Evanita dice que mi niño ¿cómo va? vamos bien muy bien y pasa que oído por culo siempre está cantando Rafael oído por culo está con nosotros no lo vamos a olvidar nunca porque la gente grande es la más sencilla es esa que sabe sacar del corazón lo que tiene y el churumbaque sacaba saetas y envenenó también a otro churumbaque Rafael buenas noches vete al micrófono porque si aquí no suena una saeta del churumbaque mal programa estaríamos haciendo y queremos dedicar el mejor de los homenajes con tu propia voz no sé si antes de cantar me quieres decir algo de tu padre bueno buenas noches a todos muchísimas gracias a José Antonio por la oportunidad solamente puedo decir que agradezco muchísimo tus palabras tus palabras llevo a mi padre en el recuerdo siempre y más cuando se acerca estos programas de Semana Santa son de corazón la verdad que lo llevo lo llevo muy a gala ser hijo de de este gran saetero que fue y de esta gran persona no no hables de tu padre en pasado no hables de tu padre en pasado porque de alguna manera yo no sé cómo pero de alguna manera seguro que lo estás diciendo venga nene cántate ya una saeta hombre que están deseando escucharte hablo del pasado pero no te creas José Antonio lo tengo muy presente pues lo tengo presente y de hecho ahora para todos vosotros y para los miembros de la hermandad que estén presentes y para todo Canal Sur quiero dedicar esta saeta que yo la aprendí de mi padre dedicada a Cristo de Gracia y la voy a hacer porque la aprendí de él y esta saeta la cantaba él y la voy a hacer exactamente bueno no exactamente pero la voy a hacer voy a intentar hacerla igual que mi padre deja que tu corazón cante ya diá ya diá ya diá ya diá ya diá ya diá la suela de trinitario la van a regal de flore de flore para cuando ojo pase el Cristo y el Cristo de el esparraguero el esparraguero y el esparraguero el esparraguero de y el esparraguero y ese es mi Cristo de gracia y ese es mi Cristo Oh, 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 de gracia y 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 el mundo entero o 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 ahí quedó ahí quedó la saeta y aquí queda permanentemente churba que sea hijo o sea padre ahí queda alguien sencillo alguien profundo alguien que es capaz de esa expresión del pueblo de lanzar esa oración cantada que bueno pues va a tener un especial protagonismo en este mismo ámbito donde estamos este fin de semana porque fíjense que estamos ante uno de los momentos que también se ha convertido en clásico en la semana santa y además con que edición 33 como la edad de cristo la exaltación de la saeta ante el cristo del esparraguero que patrocina la federación de peñas cordobesas que son hermanos honorarios de de esta hermandad del cristo de gracia este año con un exaltador de lujo de la catedral de san lorenzo de san nicolás de santa marina esquina del alba en la humildad de las espadañas encaladas llama de amor viva en los novios que llegan hasta tu camarín reina de los reina de los reina de los reina de los mártires en las palmas de acis y victoria de fausto y marcia el texto es don pablo garcía baena la voz es la de mi compañero mi hermano en la radio alfredo asensi alfredo buenas noches buenas noches josé que placer tenerte en paso a paso y que placer poder decir a los oyentes que este domingo a la una de la tarde si ustedes vienen por la iglesia de gracia por esta parroquia de gracia la parroquia de los tecnitarios escucharán a bernardo miranda escucharán a maría del mar martos escucharán a josé maría campos ellos cantando y escucharán a alfredo asensi exaltando la saeta así es te lo propusieron y largo compromiso ha sido un compromiso importante y bueno evidentemente el corazón está con estas cosas y no puede decir que no de modo que efectivamente a las 13 30 del próximo domingo contando con tu colaboración con tu presentación estaremos aquí en este atril que queda a la espalda exaltando la saeta tarea realmente ardua difícil complicada porque lógicamente cuantas y cuantas voces ha habido por delante exaltando la saeta y donde va uno a buscar algo que realmente comprometa aquello que se llama la bueno ingenuidad quizás y especialmente la improvisación y dar algo realmente de uno propio propio que sea diferente que aporte algo al mundo de la saeta después de haber escuchado a Churumbake uno dice dios mio de mi alma diré una cosa que importante es cantar bien una saeta has dicho que esta saeta que ha cantado Churumbake va a quedar permanentemente lógicamente en este templo y te diré que el próximo domingo esa misma saeta o a lo mejor con alguna variante también va a sonar en este templo lo sé Alfredo tú eres muy de semana santa te gusta salir a la calle tú eres un es un cordobés nacido en Málaga Alfredo Asensi fíjate yo nací en Málaga pero me he criado en La Mancha entonces mi semana santa infantil y juvenil tiene el tinte más severo quizás un poco más recóndito un poco más oscuro en términos no peorativos de la semana santa castellana yo me crié entre los pueblos de Cuenca y Toledo y entonces bueno esa es una semana santa que llevo aprendida pero cuando yo volví ya nuevamente a Andalucía conozco perfectamente la semana santa de Puente Genil la de Málaga no tanto pero un poquito y especialmente lógicamente la de Córdoba bueno tengo un conglomerado de luces y de sombras que realmente a mí la semana santa me llama poderosísimamente la atención especialmente por la riqueza de los pasos de las imágenes etc. y especialmente por algo que yo persigo siempre en mi vida que es la sensibilidad y hablo de la sensibilidad de todos los cofrades de todos los creyentes ante el Cristo sangrante ante la lágrima de una virgen y realmente eso me conmueve pues yo les recomiendo que no se lo pierdan el próximo domingo a la una de la tarde están invitados a disfrutar de esa exaltación de la saeta porque Alfredo va a ser el hilo conductor del arte de los saeteros que cantarán delante del Cristo Tarasco de los Esparragueros delante del Santísimo Cristo de Gracia y va a aportar ese plus de sensibilidad de conocimiento de belleza radiofónica no solo en su voz sino también en su manera de de establecer la comunicación con los oyentes y yo creo que es algo que uno no se puede perder así que Alfredo el domingo nos encontramos nos encontramos aquí gracias ya saben ustedes exaltador este año de la saeta Jesús Reina fíjate la cantidad de cosas la cantidad de cosas interesantes que estamos que estamos escuchando esta noche paso a paso y me gustaría bueno pues que me cuentes que te parece lo que está pasando aquí pues José Antonio esta curiosamente en esta iglesia yo llevo una semana muy intensa porque hace poco menos menos que 6-7 días teníamos al rescatado aquí en el mismo lugar donde está ahora mismo Santísimo Cristo de Gracia en su pesapiés y es algo que nuestra cuaresma sin solución de continuidad un acto, otro acto, otro acto y todos esos actos que lo que sirven es es para nuestra conversión que no nos no nos olvidemos de para que sirve la cuaresma la cuaresma no son conciertos, no son exaltaciones, no son lo que importa de verdad es la preparación para lo que viene para la semana mayor y para la resurrección pues ese es el objetivo de los pregones que son muchos los que se escuchan estos días estaremos aquí a un par de pregoneros uno de ellos es el pregonero joven Emilio González Sinoga que es miembro de esta hermandad de cofradía y ha sido pregonero de la juventud Emilio, buenas noches muy buenas noches José Antonio oye, ¿tú qué les has dicho a los jóvenes? bueno, yo quiero transmitir ese sentimiento que que acabo de compartir con el compañero, ¿no? y bueno, darle un pequeño plus, ¿no? el acuarisma para que está para acercarnos a Dios la semana santa para acercarnos a Dios si un pregón nos puede ayudar a eso si un concierto de una banda nos puede ayudar a eso si un rosario un besapier nos puede ayudar a eso mejor, ¿no? es la finalidad, ¿no? porque al final todo esto que que conlleva la acuarisma la semana santa sacar los pasos a la calle no es meta, ¿no? sino que es camino es que la meta es llegar hacia Dios una meta que que por suerte nunca llega siempre hay que seguir ahí en nuestro arduo trabajo y bueno si todo puede ayudar a sumar pues por qué no, ¿no? y para ti la experiencia de haber tomado la palabra para hablar a los cofrades jóvenes ¿cómo ha sido? bueno, para mí primero que todo ha sido un orgullo ha sido un orgullo y mira, te quiero comentar yo cuando tuve también el honor de exaltar Santísimo Cristo de Gracia ¿no? que me cuesta darle la espalda ahora mismo fue una sensación completamente diferente me la esperaba similar pero completamente diferente no pararon de temblarme las piernas durante toda la exaltación a Cristo de Gracia sin embargo, cuando he tenido esa suerte de pregonar la Semana Santa desde un punto de vista joven he disfrutado desde el primer minuto sin nervios sin nervios porque me he sentido arropado por la ciudad de Córdoba por esos jóvenes y ha sido algo completamente maravilloso y como he dicho si ayuda a sumar algo a esta vida cofrada esta vida cristiana que tenemos no ha sido más que mi objetivo pues padre Manuel García López trinitario y también pregonero en este caso de las glorias de Córdoba cuando celebraremos ya el triunfo de la resurrección buenas noches muy buenas noches hermano pero primero hay que pasar por la pasión así es antes del sábado gloria hay que pasar viernes santo y es que es así es decir muchas veces vemos que nuestra vida se convierte en un rosario misterio de gozo de luz de dolor pero esos misterios siempre llevan a la gloria y ese es el sentido cristiano que el sufrimiento tiene un premio que muchos no lo ven pero que ese premio lo da Dios si hay fe claro bueno pues ese sufrimiento que es por amor y que lleva al amor y que hace que que la gente deje de sufrir si es posible con nuestra colaboración con nuestro apoyo la gente nunca va a dejar de sufrir Dios nunca le quitó a su hijo la cruz le ayudó a llevar la cruz pues tendremos que ayudar a llevar la cruz a mucha gente así es esa es la misión bueno como como le va a una parroquia con dos cofradías tan importantes pues mira hablar de esta casa trinitaria es hablar que tiene el corazón partido vale porque porque aquí se custodia dos cristos no importante solamente para la orden trinitaria sino para Córdoba y que ha formado parte de una historia en muchos trinitarios hablar del Hijo de Dios atado y rescatado pero hablar también del Hijo de Dios de gracia que siempre tiene los brazos abiertos para todo el mundo especialmente por los alejados por los enfermos ¿no? y esta casa todos los viernes se abre y son multitudes las personas que van tanto a una capilla como a otra y simplemente ver a esas multitudes como rezan y como los miran dice ¿vendrán a misa? no lo sé pero algo hay dentro de ellos a ver sí, sí, sí y ese algo es alguien 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 ahí está la clave alguien que se representa en multitud de imágenes ¿cómo se visten las imágenes? vamos a ver eso es algo en lo que nos fijamos todos estos días porque la Semana Santa se carga de imaginería Miguel Ángel buenas noches bien vestida o a veces no sé si tan bien vestida tú eres un experto en ello y vas a ofrecer una conferencia el próximo miércoles a las 7 de la tarde en la Caja Rural sobre precisamente la influencia de la moda en el arte de vestir las imágenes bueno yo no soy un experto en nada yo voy a hablar en esa conferencia que tú dices el día 13 miércoles en la Caja Rural a las 7 de la tarde en un ciclo que ha organizado la Asociación Arte y Arqueología e Historia de Córdoba dedicada a la Semana Santa el miércoles pasado habló el padre Juan Dobado sobre imaginería cordobesa este próximo miércoles día 13 hablaré yo sobre la moda y su influencia en el vestido de las imágenes intentando explicar y hacer entender un poquito por qué las imágenes se visten de la manera que se visten porque no solo las dolorosas sino la imaginería en general tiene esa manera especial de vestirse como surge esa manera de vestirse en las dolorosas por ejemplo y en las imágenes secundarias y el siguiente viernes miércoles el día 20 será Francisco Mellado quien hable sobre la evolución de los pasos de misterio un ciclo de conferencias muy interesante que en fin que invitamos a todos los oyentes de Paso a Paso a seguirlo esto es una agenda cargadísima de actos porque en música por ejemplo mañana hay un concierto de música de cine religioso en la mesilla catedral a las 7 de la tarde está el concierto extraordinario de Cuaresma del maestro Tejera sí en el gran teatro en el gran teatro domingo 7 de la tarde pero además hay un vía crucis del cristo de la confianza en la barroquia de la Inmaculada pero además tenemos Heitzemaní algo que tú decías yo no me quiero perder en el gran teatro organizado organizado por escuelas salesianas toda la entrada vendida ay pues fíjate y dos funciones bueno pues también tenemos una exposición de artistas de los acro que se inaugura el próximo lunes en la escuela de artes y oficios Mateo y Nuria y mañana le entregan las tapas al pergonero Juan José Primo Jurado en la tertulia Juan de Mesa en la casa de Montilla entrega las tapas de ese pergón que viviremos en directo transitiéndolo desde el gran teatro el día dieciséis yo no queremos Antonio que terminemos el programa ya que está nuestra compañera Eva María Pavón nos vamos a girar nosotros vamos a mirar a Jesús rescatado pensando en este momento en todos los oyentes que nos siguen a través de la radio que están enfermos y que se imaginen este momento de oración delante de tu Jesús Nazareno Eva pues el Señor rescatado que os colme de salud la que ahora os falta y que no perdáis nunca la fe dicho queda y si les parece esto merece una levantada una levantada con el Señor de la Redención que es otro de los tesoros que quedan ahí guardados en el archivo de paso a paso esta levantada se la vamos a dedicar a todos los oyentes de Canal Sud que por algún otro motivo algunos podrán estar en su casa no han podido salir a la calle otros estarán de viaje y nos estarán escuchando y se la vamos a dedicar a ellos a todos los oyentes que por mala suerte hoy no podrán ver la Redención en la calle así que va por todos ellos y por todo el equipo de Canal Sud que tengo aquí a Rafa ahora mismo a nuestro lado por el trabajo tan bueno que están haciendo en la Semana Santa Cordobesa va por ellos por el programa paso a paso y por todos los seguidores de Canal Sud dos por Higabalón ¡Ay! Muchas gracias Juan que se ha levantado para todos los oyentes de Canal Sud Radio que están escuchando la sintonía de paso a paso Juan González toda la vida unido a la Hermandad del Esparraguero el Santísimo Cristo de Gracia hoy pues cumpliendo las funciones de secretario en la Junta de Gobierno en la Agrupación de Hermandad de Cofradía de Córdoba Juan, buenas noches Buenas noches Te veo con una sonrisa mirando a tu Cristo ahí en el altar de culto muchos años ya muchos muchos recuerdos ¿verdad? muchos recuerdos y además acompañando aquí a mi hermano mayor y a gente de la Cofradía ¡Ea! pues es esa sonrisa la que sirve de epílogo desde esta iglesia esta noche a paso a paso hay mucho, mucho, mucho bulliendo en toda la provincia de Córdoba y en la capital en la cantidad de actos que se viven durante la cuaresma así es que aprovechenlos disfrútenlos y bueno si alguno lo fastidia el agua tampoco nos vamos a preocupar demasiado porque bienvenida el agua que le ha caído bastante a Jesús Reina cuando llegaba para el programa Hasta aquí el programa paso a paso de este viernes 8 de marzo a poco más de dos semanas de que arranque la Semana Santa el próximo viernes estaremos de vuelta les esperamos buenas noches y buen fin de semana la Semana Santa la Semana Santa la Semana Santa la Semana Santa nos vemos